¿Sabías que cada año 20 millones de animales son asesinados en trampas y 40 millones de animales son asesinados en granjas para utilizar su piel? Para calzado, para bolsos, para ropa, abrigos de piel, a pizzerías de coches, de sofás, de sillas... ¿Quieres que de verdad merece la pena asesinar a 60 millones de seres vivos para nuestra moda cuando realmente hay alternativas? Yo creo que si todos supiésemos lo que hay detrás, tanto de un filete de carne, como de un trozo de pescado, como de una ropa que está hecha de piel de animal... Si supiésemos lo que hay detrás, creo que todo el mundo sería vegano. Desde pequeños vemos normal comer carne, lácteos, usar pieles para nuestro abrigo... Pero la realidad es que hay detrás es bastante dura. Creo que es hora de que el ser humano ya tome conciencia, porque el ser humano yo creo que es bueno por naturaleza... Pero es la conciencia la que nos hace poderosos y la que nos hace despertar, sobre todo con esa bondad y con ese amor y con esa esencia que todos llevamos dentro. Este vídeo es simplemente para concienciarnos y mirar las etiquetas a ver de dónde vienen el calzado, los bolsos que usamos... Los amigos animales que son criados para su uso de su piel o son matados en trampas o son criados en cautividad, en jaulas de las cuales no se pueden ni mover. Luego se les asesina con monóxido de carbono. La muerte dura más de 30 minutos. También se les cuelga vivos para que la piel, porque claro la piel luego no tiene que estar manchada de sangre y tiene que ser una piel de calidad. Y entonces para eso se utilizan tratamientos que les dan un sufrimiento a los animales. No tienen una una peligra, se les mata a los 6 meses, están sufriendo y estamos utilizando a los animales como si fuesen materias primas para nosotros. Simplemente que tomemos conciencia de esto, yo creo que es verdad que la industria de la peletería tiene algo más de mala fama. Pero es lo mismo un amigo de Bison que llevar unas zapatillas que utilicen piel. Las vacas, las ovejas son utilizadas para leche, para carne y para piel también. Vamos a eliminar el consumo de productos de origen animal, pero vamos a fijarnos por favor bien en todo lo que usamos en nuestra ropa. Al igual que el consumo tiene que ser un arma para cambiar el mundo, el consumo de todo lo que comemos, también de todo lo que utilizamos. Es un paso más en cuanto a conciencia, pero aquí se nos abre un mundo de posibilidades en el mundo de la moda sostenible. Y es que la moda debe ser sostenible, debe ser ética también, debe ser vegana. Por supuesto vegana porque no tenemos derecho a vestirnos con cualquier animal. Tiene que ser sostenible con el medio ambiente, o sea productos que no lleven tóxicos, que no contaminen, que sean biodegradables. Por supuesto ética, que todos los procesos de fabricación, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, sean totalmente éticos. Que no sean niños que estén haciendo el calzado ni la ropa, que no sean mujeres explotadas, que sean trabajadores que tengan buenas condiciones de trabajo. Cambiar el mundo es cuestión de decidir, de empoderarse, de decidir responsablemente y de construir tanto una economía como un mundo donde todos podamos vibrar en sintonía. Y además, lo que es saludable para nosotros, comer vegetales, frutas y verduras, también es lo más saludable para el planeta. Lo que es sostenible para los animales y para el planeta, además, es muchísimo mejor para nosotros. Hay un montón de calzados que son sintéticos, que los hacen los niños en China. Entonces, en este vídeo os quería hablar sobre todo del tema de la moda sostenible, del calzado sostenible. Yo he descubierto una tienda que me encanta, que se llama Poi Vegan. Es una tienda de calzado vegano, sostenible. Es una tienda de calzado, además, que es súper moderno. Mirad qué zapatillas más chulas. Mirad, me las voy a quitar para que las veáis. Este es un modelo Ibiza, que son microfibras, o sea, hoy en día hay alternativas a base de fibras vegetales, de cáñamo, de lino, de un montón de materiales, que aparte de son sostenibles, son de muy buena calidad. Porque luego hay un montón de calzado que sí que es vegano, pero que no es nada sostenible. Además de no tener nada de calidad, daña el medio ambiente, lo hacen los niños en China. Entonces, debemos llevar conciencia a todo lo que usamos. Esta tienda en Poi Vegan, yo me he cogido estas zapatillas tan chulas, tienen un calzado súper moderno, porque yo hasta ahora sí que es verdad que había visto marcas de calzado vegano, no eran tan modernas, no eran tan cool, ¿vale? Entonces lo que me ha gustado de esta tienda es que tiene una selección de marcas súper chulas, súper cool, y yo os puedo decir que además de muy buena calidad. O sea, yo ya llevo usando calzado vegano desde hace un tiempo, y a lo mejor puede parecer un poquito más caro, pero a la larga nos va a salir mucho más barato. Así que nada amigos, miremos lo que compramos, no solo para comer, sino también para vestir. Os invito a que entréis en la web de Poi Vegan, que miréis en calzado. Os invito a que apoyéis a empresas familiares, responsables, que apuestan por un consumo ético, como Poi Vegan y como muchísimas más que hay de moda sostenible, de alimentación. Tenemos una gran responsabilidad nosotros en elegir todo aquello que crea un mundo más saludable y un mundo más feliz. Así que os mando un gran beso desde mi universo, y que paséis un feliz día, una feliz semana y una feliz vida. ¡Chao!